Hoy me dices adiós No bastó el amor y el cariño que siempre te he dado Que pronto se te olvidó Que mi vida entera di por ti Pero no te bastó Hoy me dices adiós No bastó el amor y el cariño que siempre te he dado Que pronto se te olvidó Que mi vida entera di por ti Pero no te bastó Me dolió perderte, me duele que ya no estás Duele la idea de verte con alguien más Y que a pesar de lo que prometiste Al final te fuiste No hay marcha atrás, créeme que ya lo sé Y a pesar de todo ese día te marchaste Por confiar en ti solo me quedé Y solo me quedo observar como te alejaste Por darte lo mejor hasta me volvía loco Y te entregué mi vida pero para ti fue poco Te entregué a mi todo pero no encuentro el motivo Cerraste tu corazón y al mío lo enterraste vivo No le encuentro sentido, me dejas en el abismo La que me levantó hoy me tira donde mismo La que se marchó sin importarle nada La que me enseñó a volar y luego me cortó las alas Me duele ver que te alejas Me duele ver que me olvidas Me duele ver que mi amor Luchas a la basura Me duele ver Que ahora pasas al brazo de él A pesar de que él no te ama Y aparte es infiel Y eres su nueva aventura Ay, con Rex Ayala Oh no Hoy me dices adiós No bastó El amor Y el cariño Que siempre te he dado Que pronto se te olvidó Que pronto se te olvidó Que pronto se te olvidó Que mi vida entera di por ti Pero no te bastó Hoy me dices adiós No bastó El amor Y el cariño Que siempre te he dado Que pronto se te olvidó Que mi vida entera Dí por ti Pero no te bastó 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 No te bastó